Atendiendo el llamado de la Presidenta de la República, licenciada Iris Xiomara Castro de Celaya, la Fuerza Aérea Hondureña trasladó desde México a Tegucigalpa los cuerpos de nueve compatriotas que perdieron la vida por diferentes circunstancias en este país del norte. Da mucho gusto decir que cuando la Presidenta Xiomara Castro dio la orden el domingo pasado que esta misma semana se iniciara esta operación humanitaria y que contactáramos a la Fuerza Aérea que inmediatamente la Fuerza Aérea mandó un equipo técnico a la Cancillería, se puso a la disposición y yo diría que en tiempo récord, en cinco días se logró una coordinación Fuerza Aérea, Ministerio de Defensa, Consolados de Honduras en México, Embajada de Honduras en México, gobierno mexicano, funerarias y gracias a la Fuerza Aérea este avión salió hoy a la hora programada, hay un segundo avión para llevar estos cuerpos a San Pedro Sula y a otras partes del país listos para continuar con esta operación humanitaria, no hubiera sido posible sin la Fuerza Aérea y sin sobre todo la rapidez con la que esto ocurrió, estamos realmente satisfechos de esta excelente coordinación que ha habido entre Presidencia, Cancillería y Fuerza Aérea. Hemos atendido el llamado de nuestra Cancillería para proceder a trasladar ocho cuerpos, repatriar ocho cuerpos y una urna con cenizas de compatriotas que por diferentes circunstancias perdieron la vida en el país del norte, en México. Hemos salido esta mañana a las cinco de la mañana en un primer vuelo, hemos trasladado cuatro féretros y una urna y estamos retornando a México para trasladar otros cuatro féretros. Nosotros estamos para eso, para servir al pueblo hondureño, para atender ese llamado de los más necesitados y esto es una muestra más de que nosotros siempre estamos 24-7 para responder a las necesidades de los que más requieren de nuestro servicio, que es la población más necesitada en nuestro país. Así es, es la importancia de tener estos recursos aéreos, que en cuestión de horas podemos darle respuesta urgente a las necesidades de la población y nosotros siempre estamos dispuestos y para eso estamos precisamente una de las grandes funciones de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas es siempre estar al servicio de nuestros conciudadanos. El traslado fue realizado en el avión presidencial Legacy 600 y de esta manera se apoyó a los familiares de los malogrados parientes para que le den una cristiana sepultura en sus lugares de origen. La verdad que nos sentimos muy bien porque comentábamos que nosotros somos de escasos recursos y si no hubiese sido posible por la ayuda de la presidenta nosotros no hubiéramos, tal vez no hubiéramos dado cristiana sepultura a nuestro familiar y es triste para nosotros de familia, verdad, saber que solo encontramos el cuerpo, pero por lo menos nos va a quedar el consuelo de darle una cristiana sepultura. Muy bien porque como le comentaba somos de escasos recursos y yo sé que estos son costos y tal vez que ciertas personas no podemos tener para poder llevar el cuerpo hasta el lugar de origen, entonces nosotros agradecidos. A su llegada a Tegucigalpa, la Fuerza Aérea Hondureña continuó con el traslado, llevando dos féretros a San Pedro Sula porque somos las alas de Honduras. En cámaras de Cristian Ramos les informó Ruth Almendares.